Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube Gente, estamos jugando That's Not My Robloxian Es un juego que a mi de verdad me ha gustado, es como Ese no es mi vecino, That's Not My Merbor Mi... Mi Nervor, exacto, mi Nervor, pues, mi Nervor Pero, 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 básicamente de Roblox Y como a mi me gustó este juego, y pues bueno, y a ustedes también, creo, no sé Pues lo vamos a jugar, obviamente, así que bueno gente, empezó mi frente Hay un modo de multijugador, pero como que yo no confío en otras personas No, no, así que como que le vamos a dar de frente a un jugador y listo Así que bueno, de frente empezamos Bueno Más obvio, imposible, a ver, pues Vamos a hacer la cinta, pues Sí, sí, perdón, sí, perdón Perdón, te voy a dar ¿Dónde está la policía? Eh, eh, danger, danger Uno, 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 ocho, ocho Es que bueno, más fácil, imposible, ¿no? ¿Está loco? Esta gente, pero bueno De frente, llévatelo, llévatelo Chistoso Sí, sí, llévatelo Chistoso, bro Cree que no me doy cuenta Cree que estoy ciego ¿Está loco? Sí, sí ¿Ya se lo llevaron? Sí, sí No te preocupes, joven Ahorita lo llamo de nuevo Que cree que soy, que cree que soy así tontito, loco Bueno, un momento, gente Veníme los mocos Que ahorita me hace llorar por la nariz, bueno Hola, usted sí es real, joven Hola, ¿cómo está, joven? Elías es bozo Es bozo El símbolo del gato es igual Tiene la carita, tiene eso, tiene el otro Elías es bozo Ok, el símbolo del gato es igual Está bien, está bien 30 entradas Elías es bozo 203 O sea, departamento 203 No se puede mover esto Elías es bozo 171 18 80 282 171 15 15 ¿Qué? 15 171 80 286 286 Ok, ok Usted está en el registro Esta idea Apariencia Tiene la solitud de entrada, joven Elías es bozo Joven No tiene solitud de entrada Como O sea Usted no puede entrar, joven Hoy día es septiembre 22 Usted no puede entrar hoy día, joven Pero no No puede entrar, joven O sea ¿Cómo le pregunto? ¿Dónde era para preguntar? Entrar a solitud A ver Oyo, oyo Creo que todo está bien con mi sitio de entrada No tiene solitud de entrada Hasta luego, bro Y veo sus movimientos difíciles No está, ¿no? ¿Qué? ¿Y si no tiene solitud de entrada? ¿No puedo dejarlo entrar? ¿Qué es lo que me confunde? Mira, ¿sabes qué? ¿Por seguridad? Parle Por ley Segurité Ah Si tiene algo en los ojos, ¿no? Sí, sí, sí Por la seguridad que a mí me conviene Bueno, que a mí me concierne en realidad No te voy a dejar entrar, amigo Un poco Un poco como que Como que Saltamos de al Sí, sí, sí Ya, te lo llévatelo Está loco, bro O sea Es que estaba un poco raro, ¿no? O sea Es que no estaba Vamos a seguirlo Vamos a seguir Con lo que no está supuestamente en el manual Y si no está aquí No lo dejamos entrar Por ejemplo, tú David, el constructor El builderman Estás aquí David 302, ¿no? 302 Experiencia Asus 1,4 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 La otra vez Nos agarramos Nos agarraron Porque no tenía sello 300 3002 Oye 912 006 912 Oh, ok Joven Usted Puede entrar No hay problema Joven Diviértanse Diviértanse Usted también Estaba ahí ¿Quién es usted? Chistoso ¿Quién eres tú? Ah ¿Cuánto si no? 204 ¿Cuánto si no? 2 del 12 51 ¿Cuánto signo? 204, soy un residente del edificio Vengo con mi trabajo de camisero Ok, tiene el simbolito La foto se ve igual Por ahora se ve igual en la foto 518978 Hola, tremendo número ¿Dónde está tu departamento, amigo? ¿Qué era tu departamento? Momento, joven 204, ok, ok, 204 204 518978 5254 518978, 5254 Ya, joven, pase, joven, pase Está loco, bro, está loco ¿Quiu are? ¿Quiu are you? Roblox El mismísimo Roblox Hola, Roblox, ¿cómo estás, amigo? El creator 302, Roblox Adiós, Roblox El número 1, ok, 302 302, ok, ok Se ve igual Se ve igual por ahora Ok, tiene el sellito Tiene la... 3 del 22 ¿Cómo que 3 del 22? O sea, 3 del 22 O sea, 3 del 22 Un poco raro, ¿no? Un poco raro ¿Cómo que 3? O sea, 3 del 22 Pero... Experiencia 3 del 22 Entra, joven, entre Ahorita perdemos Hola, amigo, ¿cómo está, Mickey Mouse? Ok Click construir Exacto 202 ¿Y tú? ¡Oye! ¿Y tú? ¿Y tu coso? ¡Ah, no! ¿Y tu tarjeta? Oye, chistoso ¿Y tu ID? Está loco, bro Policía 1, 1 8, 8 Está loco, bro ¿Quién nos va a estafar a los otros? ¿A lo cuás? ¿A lo quiero? No, no, no No, no Así no Así no Sí, sí, saltamos Saltamos Está loco, bro No tiene su ID, bro ¿Qué dice? No trajo su tarjetita Está loco, bro Está loco Sí, sí Yo continuo con mi trabajo No se preocupe Siguiente, siguiente Bueno, amigo Cree que soy tontito Ay, ay, ay Esa ya me la sé ya Que me dicen chipichipi Y yo les digo chapa, chapa No, no, no Así no Así no, amigo Yo no caigo Yo no caigo Yo soy pro player La verdad Vamos a dar letra A Vamos a ganar todo, gente Esta ya la ganamos, gente Es por las puras Es por las puras ya Por las puras viene ahí El monstruo este Chistoso Chistoso ahí ¿Qué bien otros? Chistoso, siguiente, siguiente Hola, ¿cómo está, cachudo? Digo, ¿cómo se llama? Niquilis, jaula Niquilis, jaula El gorro ¿El gorro está igual? O sea Es Un poco Diferente El gorro está El gorro es igual, ¿no? O sea Sí 1-0-1 ¿Está en la lista? Ok 1-0-1 Niquilis, jaula 1-0-1 Dijo, ¿no? Espérate 18-48-96-0 Niquilis 1-0-1 1-0-4 1-0-4 Es que yo soy ciego, gente 18-48-96-0 Ok Siempre iré a sombrero Usando el teojo de sol Camiseta roja Sonriendo Cortos verdes ¿Qué son verdes? ¿Todo verde? Un poco Como quien dice sí Como quien dice no O sea 1-0-4 Ok, ok Papel SR La siguiente, joven Siguiente Ay, creen que me van a estafar Hola, ¿cómo estás, señorita? Un saludo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Perdón, mayo Oye, y lo demás ¿Y tú otra tarjeta? Ah, no Sin eso no entras, eh Chistosa 1-1 O chocho ¿Te has olvidado en tu casa? No sé No sé, bro No sé Se le habrá olvidado Vuelve pronto Ya loco, bro Ya loco Chistosa, bro ¿Cree que se puede olvidar las cosas? No, no, no Para entrar tiene que ser con registro Ya loco Amigo Una pregunta ¿Por qué? ¿No te has lavado la ligaña, loco? ¿Está loco, bro? ¿No creen que soy tonto? Ah, su Estos aliens de ahora Ni esfuerzo hacen Ni esfuerzo hacen Los aliens ahora Para esconderse Ay, no puede ser Esta gente ¿Dónde quedó los aliens Que decían Ay, sí Me transformo completamente? Pero 1-1-8-8 Claro, bro Chistoso ¿Ya dónde quedó? ¿Dónde quedó la emoción, gente? La emoción de decir a alguien Ay, esta gente Esta gente Por Dios ¿Y dónde están los otros residentes? Y si yo continuo con mi trabajo No se preocupe Hola, amigo Charbo ¿Y cómo está? Ahí está Sub-Sargento Super ¿Quito esta tarjeta? Ah Me agarró el payaso Llávatelo Llávatelo Chistoso Llávatelo 1-1-8-8 Está loco, bro Sí, sí No vine con sus papeles correctos No, bro ¿Qué va a pasar? Está loco Creo que voy a dejar A cualquier persona ¿Qué pasaron con los aliens? Hace tiempo Los aliens Sí se esforzaban A cada rato Tengo que llamar a la policía ¿Llamos de él? Sí, sí, sí Llávatelo Llávatelo Esta gente Ay, 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 ay Hola, ¿cómo está Dino? ¿Dino? ¿Dina? ¿Dina? ¿Cómo? No está en la tarjeta Ah, no No está en la lista, joven ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está? No, obvio No, no, no Comprue de nuevo Mira, sinceramente amigo Creo que estás en la susto de entrada Pero de otra vida ¿No? De la cárcel Estás Está loco, bro Llama a la policía Está loco, bro Está lo quiero Chistoso que me van a estar para mí Está loco Yo soy pro-player aquí ¿Quién next? Hola, amigo ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Solicito de entrada ¿Dónde estás? No, no estás Nada, nada, nada Nada, nada Comprue de nuevo No, no, no No está, joven No está No está No está 1-1-8-8 No estoy dejando pasar a nadie No, no está pasando No, no está El internet no está dejando pasar a nadie ¿Qué está pasando, bro? Es que nadie Nadie está en la solicitud Está loco Tiene que estar en la solicitud ¿Verdad? ¡Oh! Gané, ¿verdad? Gané Pero he atrapado 7 Robloxianos matados Robloxianos matados Pero es que no estaban en la lista Ah, bueno O sea Yo tengo que sacarme las reglas Chistoso No, 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 no Yo hice bien trabajo Esa, ese No ¿Dónde me quejó? Reportar juego Taloco, bro Quiere que quiera entrar a cualquier persona Chistoso No, no, no Este juego está rotado Este juego definitivamente está rotado Taloco, bro Golpe Golpe Taloco, bro No. no